¿Qué acordó el Consejo? El Consejo acordó que se le va a exigir al Presidente para que en el plazo de tres días, a partir de que se le notifique, que al parecer va a ser hoy, él en tres días a Viles va a tener que presentar a la mesa del Consejo por escrito el informe que no presentó ante el Consejo. Ahora, ese informe se tiene que remitir a la Comisión de Auditoría, que ya fue nombrada el día de ayer. Entonces, yo no puedo hablar de que si hay desvíos o no. Hasta en tanto, la Comisión correspondiente y los consejos se manifiesten con respecto de lo que ellos presenten. Él es el Presidente del partido, ¿sí? Él tendrá que responder por sus omisiones y por sus acciones. Entonces, hay procedimientos. Lo que yo les, lo que les queremos decir es que, a pesar de los compañeros que no quieran trabajar por las coahuilenses y por los coahuilenses y por el partido, se van a quedar ahí, porque el resto del Comité Estatal, que es mayoría, o sea, no es César Marcos, el resto del Comité se puso de acuerdo junto con el Consejo para poder operar la política del partido en el Estado de Coahuila. Gracias. 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 Gracias.